Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en el programa Aten Capital, estamos con Silvia, ¿cómo andás Silvia? Hola, buenas tardes Angélica y bueno, a toda nuestra audiencia. Estamos en un programa especial donde vamos, estamos con la compañera Silvia Aldizone, que es miembro de la Comisión Directiva de Aten Capital. Vamos a abordar toda la situación de Jujuy y permíteme Silvia que hoy haga un saludo especial porque hoy empieza el Año Nuevo Mapuche, así que le decimos Les mandamos un saludo a todas las familias que en estos días están festejando el Año Nuevo Mapuche y además hay muchas actividades en las escuelas. También el jueves vamos a acompañar el alizamiento de la Buenufoye y también mucha gente que se va a sus comunidades. De hecho hay un, hay por el Consejo Provincial de Educación, hay una resolución que habilita a que aquellos que se quieran ir a participar de las ceremonias puedan hacerlo. Así que les mandamos un saludo afectuoso, no solamente a los compañeros y compañeras de acá de Aten Capital, sino también a los que nos escuchan en Plaza Wincul, en Cutralco, Mapudungunmeu y también a los que nos siguen en redes. Y bueno, como les decía, estamos con la compañera Silvia Aldizone y vamos a presentarla a la compañera. Silvia, es la primera vez que estás en una comisión directiva, ¿no? Sí, es la primera vez que formo parte de una comisión directiva. Bueno, yo pertenezco a la agrupación La Colorada, en Aten. Bueno, soy profesora de Historia, estudié en la Universidad del Comahue. Empecé estudiando en la antena universitaria de Chosmalal, porque, bueno, en gran parte de mi vida viví en el interior. Yo terminé mi primaria y secundario en el UEQ. Yo empecé a estudiar allá, pero, bueno, en el 2001, justo ese año, del argentinazo, me vine a Neuquén Capital. Y estuviste en varias tomas universitarias, yo recuerdo, de luchas contra la Coneau. Claro, no, yo, bueno, llego en el año, digo, ¿no?, de la lucha del 2001, Sanón, ¿no?, que acá en Neuquén se combinó con lo de Sanón, la coordinadora del Alto Valle, ¿no?, las tomas universitarias, y digo, y ahí empezó mi militancia. Y en docente, digamos, empecé a trabajar a mediados del 2006, o sea que mi primer gran lucha fue en el 2007, con la huelga histórica, bueno, producto también del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Y ahora, digamos, has tomado la decisión, si bien como agrupación ya han estado en nuestras comisiones directivas, de ser parte de esta comisión, y cómo te lleva, le contamos a la audiencia, que así como hemos hablado con otras compañeras, vos tampoco tenés licencia, con lo cual es muy difícil, trabajás en varias escuelas, si querés contarnos en qué escuelas trabajás. Bueno, en este momento estoy en seis escuelas. Seis escuelas y una comisión directiva. Así que, bueno, es difícil el trabajo, pero sobre todo, bueno, la convicción de hacer esta tarea, de lo importante que es, sobre todo en este contexto, ¿no? Hemos definido participar con un frente que somos, creo que alrededor de diez agrupaciones, que conformamos la comisión directiva, fundamentalmente por la necesidad de recuperar, de atender, de que realmente sea una herramienta de lucha al servicio de las trabajadoras y trabajadoras, y no solo de la educación, ¿no? Bueno, por toda esta historia que sintetizaba, de la que pude experimentar acá en Neuquén Capital, pero además, en este contexto, ¿no? En este contexto donde el agravamiento de la crisis capitalista ha hecho que los gobiernos y las patronales avancen muchísimo más, ¿no?, con un ajuste y con el ataque a todas las condiciones salariales, laborales, las condiciones jubilatorias, nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces, en ese marco, entendemos que esta es una herramienta muy importante y que debe estar al servicio de esas luchas de la clase trabajadora. En ese marco, por ahí, nuestro principal objetivo, como parte de esta comisión, es fortalecer esta herramienta de lucha desarrollando la democracia, todos los organismos posibles de democracia sindical, que es lo que hoy nos falta, ¿no? Porque todo este ajuste que vemos a nivel nacional, digo, pasa, digamos, por justamente el rol que juegan las burocracias sindicales, que han vaciado los espacios de debate, discusión, que han hecho retroceder, en nuestro caso, las asambleas, pero también poder desarrollar y pensar otros espacios. Me acuerdo cuando yo empecé, en ese momento estaban las distritales, donde territorialmente se organizaban, discutían, se hacían propuestas y se llevaban adelante actividades de las escuelas de los distintos niveles y me parecía que era algo más porque muchas veces la asamblea, que es necesaria, que estamos, seguimos. Es insuficiente porque, bueno, sobre todo en Neuquén Capital, que es una seccional más numerosa y tenemos asambleas de mil, dos mil compañeros y compañeras y con tres minutos por orador y todo esto no alcanza el tiempo. Entonces, desarrollar otros espacios y en ese sentido creemos que los delegados y las delegadas tienen una tarea central. Creo que esto tendría que ser en toda la provincia, no solamente en Capital, y que esos delegados y delegadas puedan generar estos espacios de discusión dentro de las escuelas, que son quienes están en las escuelas y quienes conocen la situación y saben mejor que nadie, digamos, qué se necesita, cómo estamos y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Que puedan tener esos espacios, que puedan tener mandato para fortalecer la herramienta de lucha, ¿no? Así que, bueno, digamos eso. Ese es el gran objetivo que tenemos, que es profundizar la democracia sindical. Y, bueno, qué mejor ejemplo de democracia abierta que se está desarrollando ahora en la lucha de Jujuy. Nosotros hemos tenido huelgas, no sé si hace muchos años que no tenemos una huelga tan grande como la que se está desarrollando ahora. Recién comentábamos eso, ¿no? Cuando abríamos el programa comentábamos que hace tanto tiempo que en Neuquén no se puede desarrollar una huelga así. Y, bueno, en ese contexto, y compañeras nuestras, vamos a presentar un audio de dos compañeras de la Comisión Directiva que han viajado a Jujuy. Sí, bueno, hemos definido y nos parecía importante. Están desde el lunes ya las compañeras, Angélica, Secretaria General, y Yasmín, Secretaria Adjunta. Bueno, están allá sosteniendo, apoyando. Y, bueno, vamos a escuchar unas palabras. Vamos a escuchar su informe, entonces. Hola, compañeros y compañeras. Bueno, estamos aquí en Jujuy. Les mandamos este informecito con Yasmín porque estamos desde el día antes de ayer en este viaje solidario de clase con la lucha que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras de Jujuy, pero el pueblo en general que está en la calle planteando con claridad que no aceptan el ajuste que está llevando adelante el gobierno, que reclaman por mejoras salariales, particularmente los trabajadores de la educación y por las condiciones laborales. Y en el medio de esa lucha enorme que se dio, que lleva más de dos semanas, aparece en la escena la reforma constitucional que lleva adelante el gobierno de Morales, que no lo hizo solo. La reforma constitucional, y esto hay que decirlo con todas las letras, la hizo con todos los convencionales de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, pero también con los convencionales del Frente de Todos y del PJ. Los únicos que votaron en contra fueron los convencionales del Frente de Izquierda. Esto ha llevado a que la lucha se disipe por toda la provincia con cortes, con marchas, con marchas de antorchas, y hay una rebelión en toda la provincia con una consigna central que plantea abajo la reforma, arriba los salarios. Y esta consigna la han tomado las comunidades, la han tomado los sindicatos, la ha tomado cada uno y cada una de los vecinos y vecinas que vive en este pueblo, en esta provincia. Hoy ha sido una jornada de lucha impresionante. El gobierno arremetió con una gran represión, pero la fuerza y la firmeza en el reclamo hacen que cada uno de los trabajadores y trabajadoras se vuelva a organizar y a estar presente en la calle, en la ruta, en la marcha, en la marcha de antorchas y en cada uno de los reclamos. Hoy pudimos ver por los medios de comunicación cómo se mostraban los hechos de represión salvaje de parte del gobierno, que parece no ser casual, ¿no?, en un intento de disciplinar también a través de los mensajes que se envían a través de los medios de comunicación. Estando acá, podemos ver que lejos de eso, ni los treinta y tantos detenidos del primer día en Purmamarca, ni los cincuenta y tantos detenidos del día de la fecha, lograron detener la movilización. Luego de la represión brutal que fue muy documentada por los medios de comunicación, nacionales inclusive, toda la comunidad se volvió a congregar en la plaza para decir no a la reforma, fuera Morales, y la intergremial convocó para el día de mañana a un paro general en toda la provincia de Jujuy. Tan es así la fortaleza de ese paro que el gobierno se vio en la obligación para no demostrar su debilidad de convocar a un asueto administrativo que plantea que no va a haber clases, en realidad con el intento de tapar la fortaleza del paro que iba a dejar una provincia completamente paralizada, sumado a los cortes que están haciendo las comunidades originarias en distintos lugares de la provincia con total fortaleza y que se plantean que hasta que no caiga la reforma no van a parar. Nosotras estamos junto a todos los otros sindicatos que se hicieron presentes aquí, Ademis, Suteba Tigre, Suteba Matanza, vinieron también trabajadores de la oposición, estamos planteando la necesidad de que CETERA, CTA y CGT llamen a un plan de lucha nacional hasta que caiga la reforma en Jujuy porque intentan con esto disciplinar al conjunto de la clase trabajadora, no solamente a la jujeña. Así que seguimos exigiendo y llamamos el jueves a hacer un gran paro nacional y a hacer una movilización en Neuquén y en todo el país lo más grande que podamos para decirle a Morales y a todos juntos por el cambio y a todo el PJ que votó esta reforma que con nosotros no van a poder. Bueno, estamos en este programa Aten Capitales Canta a las 40XL con la compañera Silvia y acabamos de escuchar el audio de Yasmín y Angélica que están allá en Jujuy y que en unos minutos más van a participar de la marcha que se convoca todos los miércoles, esta marcha de antorchas que se viene convocando y la que viene planteando el movimiento docente, uno de los movimientos de la rebelión popular de Jujuy y estamos abordando particularmente el jujeñazo, le dicen algunos, que tiene varias aristas, o no Silvia, esta situación. Sí, sí, realmente es una rebelión popular que comenzó hace ya dos semanas con una huelga docente, los docentes salieron a la lucha por las reperturas de las paritarias, por salarios, estamos hablando de una provincia que tiene uno de los salarios más bajos del país y donde tienen un presentismo que afecta mucho, digamos, porque en el marco de salarios tan magro, 20.000 o 25.000 pesos de presentismo realmente representan un número importante, lo que hace que las compañeras tengan que ir a trabajar, no sé, con el hígado en la mano, digamos, en condiciones terribles. Además decían que tienen como distintas situaciones laborales en las cuales algunas, si bien el salario mínimo ahora quedó en 175.000 de bolsillo, hay compañeras que están en 156.000, 60.000 pesos por mes, ¿no? Sí, sí, son, por eso digo, uno de los salarios más bajos y además esto del presentismo que te obliga a estar. Pero además las jubilaciones, bueno, las obras sociales, o sea, un pliego, digamos, de reclamo que en definitiva es el que tenemos en todo el país. No difiere y de hecho se da en el marco de muchas provincias que vienen en lucha, incluso algunas hace meses, que han estado aisladas, donde Cetera no ha llamado absolutamente a nada en todo este tiempo, incluso contagiado con el proceso de Salta que estuvimos semanas anteriores también reclamando por la liberación y por el cese de la represión que estaba llevando adelante la provincia de Salta. Bueno, todo este proceso en las cuales las movilizaciones, como decías, iba sumando la comunidad educativa, otros sectores estatales e incluso algunos sectores privados, se combina con ya nueve días de iniciado el conflicto con la votación de la reforma de la Constitución que impulsa el radical de Juntos por el Cambio Gerardo Morales y que fue aprobada, digamos, votada a escondidas, entre gallos y medianoche, aprovechando el fin de semana largo, con una gran represión afuera de las puertas de la legislatura. Y una gran crisis del régimen porque recordemos que hace muy poco tiempo Morales ganaba con el más del 50% de los votos y creía que eso le daba el aval para avanzar con todas sus medidas y sin embargo hoy tiene una rebelión del pueblo jujeño que es, yo diría, el 90% de la población está en las calles peleando y podríamos contar un poco, dialogar con la audiencia que seguramente tiene información, ¿cuáles son los puntos más conflictivos de esta reforma constituyente o esta constitución antidemocrática que si bien retrocedió en dos puntos hay otros que quedan pendientes que son muy graves? Sí, en síntesis podríamos decir que esta reforma intenta cercenar derechos democráticos conquistados, derechos laborales, derechos de los pueblos originarios y facilitar la entrega de los bienes comunes, digamos, ese es el principal objetivo que tiene esta reforma constitucional donde por ejemplo hay artículos que hacen hincapié en esto de las prohibiciones en relación a las protestas sociales como los cortes de calle, los cortes de ruta o incluso la ocupación de edificios que son las acciones que se lleva adelante. Este comportamiento de hecho ya Morales lo venía aplicando con respecto por ejemplo a las contravenciones que existen allá que ha implementado en donde por ejemplo comunidades educativas que se organizaban para luchar digamos por la construcción de una escuela o incluso en los femicidios ya se aplicaban estas contravenciones. Si me permitís voy a leerlo para que la audiencia conozca qué dice este artículo que es del derecho a la paz social y a la convivencia pacífica dice expresa la prohibición la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta así como también el derecho a la libre circulación o sea las personas que obstruyan el derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales. Es decir no se puede cortar una calle no se puede digamos no se puede protestar. Claro exactamente en un contexto como decimos de crisis de ajuste y donde el otro punto digamos importante también que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales de la provincia exactamente principalmente y las tierras la ocupación de tierras y cómo pasan o sea en una que afecta digamos principalmente a los pueblos originarios en una provincia donde mucha población pertenece a distintos pueblos originarios incluso digo ni siquiera respetando digamos el convenio 169 de la OIT donde se le hace previa consulta ¿no? una consulta previa libre informada que establece ni siquiera existió esa instancia ¿no? Entonces esto generó obviamente el levantamiento de todas estas comunidades que se han apostado en las rutas hoy está digo paralizada la provincia hay alrededor de 20 cortes de ruta y bueno todo el pueblo en las calles y ahí hubo digamos una acción tramposa que intentó dividir el gobierno de Morales porque la mayoría de la población vio esa conferencia de prensa donde intentó que las comunidades que estaban luchando en el interior de la provincia dividieran esa lucha explicando que estos dos artículos de la constitución generaban más derechos cuando lo que están diciendo las comunidades estos pueblos naciones oprimidas es que si bien están esos artículos esos artículos solamente respetarían a los que tienen legalidad y como decía una dirigente del interior decía nosotros hace miles de años que estamos acá y no necesitamos la legalidad es decir una trampa te reconozco reconozco solamente a las comunidades que tienen los papeles hechos por decir de alguna manera y a todas las otras que no tienen esa legalidad no la reconocen por lo tanto eso permitiría avanzar el litio ahora es la estrella así como es el petróleo acá en la zona de Neuquén es la estrella porque se usa sabemos para las baterías para digamos el oro blanco exactamente exactamente y es lo que dicen las comunidades que están cortando es con este artículo que prohíbe la protesta va a avanzar con todo porque cualquiera que se quiera manifestar por la explotación de los recursos como vos bien decís o por algún acuerdo que no cumplan va a ser creo que mira la multa era 250 mil pesos solamente por manifestarse incluso con consecuencias legales podés llegar a ir preso en definitiva y en eso hablemos un poquito de la represión que se ha desatado hay presos hay heridos bueno en este marco así como ahora me hiciste acordar a Vaca Muerta no hay otra manera de que esto pase si no es a fuerza de bala y a espaldas de los trabajadores me recordaba justamente hace 10 años cuando estábamos enfrentando la represión por el acuerdo con Chevron y también lo presentan como es lo que va a salvar al país lo que va a traer bueno nos va a salvar a todos y hoy estamos acá no somos Dubái vemos las consecuencias económicas en las escuelas en los hospitales donde no están totalmente vaciados y la población más empobrecida y contaminada que es otro de los acá los movimientos sísmicos bueno la situación de allá es muy similar digo estamos hablando de un mineral cuya extracción provoca un impacto social y ambiental en las tierras que están ocupadas por estas comunidades aunque el gobierno no les reconozca esa legalidad por eso la represión una represión que hasta ahora ha estado a cargo de la provincia con heridos con detenidos estamos esperando y siguiendo el estado de un compañero que está muy grave todavía si tenemos 170 heridos y 69 detenidos si si que seguimos bueno reclamando obviamente la liberación inmediata el desprocesamiento y el cese de la represión y este compañero Nelson Mamani es el nombre si Nelson que está todavía en un estado crítico si bien ya tuvo una intervención pero bueno estamos esperando que para nosotros acá en Neuquén nos trae un recuerdo tremendo porque justamente fue un gas un gas que golpeó en su cabeza entonces estamos esperando la evolución y además muestra una policía que está apuntando a los ojos porque hay compañeros también que pueden perder su ojo por perdigones que está apuntando que ya se sabe digamos la gravedad apuntar a la cabeza de un gas está apuntando a matar o sea es una policía que directamente está si si con los grupos especiales con la montada con infiltrados en la marcha o sea está usando todos los métodos incluso anoche a última hora salió la noticia de que un juez federal habilitaba la intervención de gendarmería para garantizar el libre acceso a las rutas bueno por ahora no hemos tenido novedades pero seguramente a la tarde a la noche veremos como se sigue desarrollando esto estas acciones allá pero bueno acá el pueblo de Jujuy se plantó acá el pueblo de Jujuy salió a las calles y es lo que tenemos que apoyar en todo el país seguir solidarizando así como estuvimos en el día de ayer en el puente carretero junto con Río Negro con distintas organizaciones tenemos que seguir en las calles y tenemos que exigir como cantábamos ayer un solo paro no va a alcanzar tenemos que exigir el paro nacional de todas las centrales de la CTA y la CGT con un paro no va a alcanzar y esto lo tenemos que construir desde abajo desde cada provincia desde cada escuela tenemos que exigir este paro nacional para poder desarrollar un plan de lucha que lo tomemos en nuestras manos hasta tirar la reforma y que se den respuesta a todos los reclamos tanto de los trabajadores jujeños en huelga como el resto de las provincias que siguen con medidas de fuerza entonces creo que eso es lo principal en este contexto y en ese sentido bueno les convocamos a ser parte digo no solo a parar masivamente el día jueves que se realiza el paro nacional de Cetera mañana sino también a estar en las calles tenemos que ser miles en las calles construyendo este plan de lucha imponiéndole a las burocracias que a último momento y fue producto de la presión tienen que salir a plantear una medida así que el pueblo de Jujuy dice hasta que no retrocedan con la reforma no van a parar que es lo que se está negando a hacer morales claro si están convencidos y están desarrollando cada vez más su lucha y por eso es tan importante que todos los trabajadores y trabajadoras del país apoyemos porque acá lo que está en discusión no es solamente la provincia de Jujuy es el modelo que preparan para el conjunto del país no solo porque tanto radicales como peronistas votaron esta ley porque si no incluso digo a nivel nacional vos ves que el gobierno de Alberto se lava las manos y no interviene porque de fondo tienen la misma política entonces decimos ante tamaño ataque a la clase trabajadora tenemos que responder con la mejor mayor disposición a la lucha y la unidad en ese sentido bueno les convocamos a participar de las marchas y de las acciones que vienen y que siguen digamos tenemos una agenda para la semana porque esta semana mañana tenemos el paro pero la semana que viene tenemos una jornada que llamamos a que las jornadas sean fuertes que debatan fuertemente toda esta cuestión y el 29 tenemos un paro que se cumple en dos años del aniversario de la explosión de Aguada San Roque y del triple crimen laboral Sí tenemos que también tomar estas campañas vamos a preparar material incluso para trabajar en las escuelas y poder hacer distintas actividades en esto de mantener la memoria pero sobre todo mantener la lucha por justicia y la lucha por la construcción de escuelas seguras de que no sea un riesgo para ningún estudiante ni ningún docente estar en las escuelas Hemos estado a muy poco de otro Aguada San Roque con distintos problemas en las escuelas con un gobierno que está en retirada que culpa a los docentes habla de sabotaje el caradura de saborido y el mentiroso de saborido dicen que las maestras realizan sabotaje en las escuelas y por eso hay problemas de edilicio es decir no se hacen cargo abonan el negocio de las empresas privadas y la situación sigue así que es muy fuerte tiene que estar el reclamo Mónica Jara también presente en las escuelas para que todos conozcan su cara para que sepan lo que le pasó para lo que está sufriendo su familia también porque una joven de 34 años con dos hijos que perdió su vida y vamos a dar materiales en las escuelas para que puedan hacer campaña y esté presente así que también llamamos ese día a parar fuertemente bien y nos encontramos en la calle por el triunfo de la lucha de Jujuy bueno un abrazo para todos y gracias Silvia por este programa y así es viva el Jujuy esto fue Aten Capital les canta las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato y así es un abrazo